Hola, hola a todos. Hoy día veremos un día en carrera en el Team Papa John's Ya vamos camino en el auto. Vamos a buscar el primero. Vamos a ver si está en punto. Son las 6.38 ¿Qué pasó animal? ¿Qué pasó? La colegia. ¿Qué pasa Jacob? Vengan hoy día. Hoy día vestimos el número uno. ¿Quieres? Sí. Aquí la tecnología de la NASA con los cordelitos. ¿Qué pasó? La NASA. ¿Número uno? No. 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 Con la SL8 ganado Oye, viene que hay que estar demorado para estar metido con el SL En segundo lugar, con Manuel y José Díaz ¡Bueno Manu! Con 200.000 pesos a este campeón de Chile Y en primer lugar, con Néstor Quintana del Club Performance Para los campeonatos chilenos ¿Qué impresión estuviste? Durísimo, durísimo Se hizo la carrera, pero lo logramos un buen resultado Así que, contentos con el equipo Ya vamos llegando Pasamos a dejar a cada uno en sus respectivos puntos de encuentro Agotado Largo, largo el día 11 horitas Quijamos en la travesía 11 horitas desde que despertamos hasta la llegada Estuvo muy bueno el día Resultado personal, mejor de lo esperado Pensábamos trabajarle al Quiroz Pero tres pinchazos Y problema con la cadena del Kotsakis Fue bien difícil para ellos llegar adelante Llegaron en el pelotón nomás Así que, contento, contento Y... Está bueno porque así Motivación para seguir entrenando Nos vemos Nem plásticos Vamos